...significa el acercamiento con sus verdaderos usuarios reales y potenciales. El diseño de estrategias de actuación y acción comunicativas o informativas que permitan este acercamiento es un reto, por supuesto, permanente. En un contexto donde el financiamiento para la conservación y preservación integral del patrimonio sonoro y audiovisual es complejo e insuficiente, una oportunidad interesante para los acervos documentales es la posibilidad de generar esquemas de autofinanciamiento a partir de la producción y la venta de contenidos que dinamicen la difusión de los materiales o de estos acervos. Las posibilidades de entrecruzamiento y relación de los metadatos en la era digital Detona un cúmulo de reflexiones trascendentales para la vida interna de un archivo sonoro y audiovisual pero sobre todo impacta en las condiciones de acceso que éste puede ofrecer. La arquitectura de manejo de metadatos abre un amplio terreno de oportunidades y desafíos para atender y resolver otros retos tecnológicos, informativos, interactivos o participativos de sus usuarios en esta era de la comunicación digital 3.0 semántica. Gracias al enorme desarrollo actual de las tecnologías de información y comunicación TICS, los archivos sonoros y audiovisuales cuentan con la posibilidad de planificar el diseño de sus plataformas de preservación con mayores grados de libertad y con la posibilidad de crear sistemas hechos a la medida de las necesidades de consulta y acceso.